Por favor, ustedes compañeros, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con la aplicación G-Home y con esta cámara Wi-Fi que es la C200 de Xiaomi. Lo que vamos a ver hoy es por qué mi cámara no se está conectando a la aplicación, ¿no? Me sale algún error de vinculación o algo por el estilo. Vamos a explicar los problemas más comunes y principales y si llegan a tener alguna duda durante la explicación, la configuración o cualquier duda en especial sobre las cámaras, me lo dejan en la sección de comentarios y yo en medida de lo posible trataré de responder sus dudas, solamente traten de que sea bastante claras para que yo les pueda entender. Así que vamos a la explicación. Vamos a abrir la aplicación. Y como pueden ver, yo aquí tengo dos dispositivos ya vinculados que son dos repetidores. Aquí en la interfaz que tenemos no me aparece nada para agregar, pero si yo le bajo un poquito, ahí podemos ver que está el signo de más para agregar la cámara. Nosotros le picamos de ahí añadir dispositivo y ya me detecta la camarita, ¿no? Entonces nosotros vamos a vincularla. Le picamos y aquí viene lo importante, el que es seleccionar una red Wi-Fi de 2.4GHz. ¿A qué me refiero con esto? Yo me veré las redes Wi-Fi de mi celular. Están aquí. Vamos a ver, detalles. Y aquí están, ¿no? Como pueden ver, yo estoy conectado actualmente a una red Wi-Fi de 2.4GHz. Eso quiere decir que sí es compatible con mi cámara, pero los modems nuevos generan dos redes Wi-Fi. Por ejemplo, mi modem se llama Infinitum 258 y me genera la de 2.4 e Infinitum 258-5, que es la de 5GHz. Pero hay algunos casos en que los modems generan una sola red Wi-Fi que está combinada con ambas redes. En dado caso también la mayoría de cámaras de ese tipo no son compatibles. Si es en su caso que están teniendo problemas para configurar su cámara y sospechan que pueden tener una red Wi-Fi combinada, lo mejor es llamar a su proveedor de internet y decirle, o sea, soporte técnico, y le dicen, oye, necesito separar las redes Wi-Fi de mi modem. Y ya les van a indicar una serie de pasos para separar las redes para que las tengan así como yo, una de 2.4 y una de 5GHz. O también, si son un poquito más valientes, pueden buscar un tutorial en internet. Buscan el modelo de su modem al revés o del mismo y ponen en YouTube, ¿no? ¿Cómo separar las redes Wi-Fi de 2.4 y 5GHz en mi modem tal, no? Y lo mismo, siguen los pasos que les indica el tutorial y al final del video o al final del tutorial van a tener las dos redes Wi-Fi separadas. Una vez que ya tengan las redes Wi-Fi separadas y se hayan conectado a la red Wi-Fi de 2.4 y 5GHz, ya pueden regresar a la aplicación. Ya que tenemos bien revisado lo de la red Wi-Fi, vamos a pasar con el siguiente paso que es de los errores más comunes y es la contraseña. Yo le voy a picar aquí al ojito para que nosotros podamos ver los caracteres. Y tenemos que tener cuidado mucho con esto de escribir la contraseña bien porque los modems nuevos ya vienen con combinaciones de números, letras, mayúsculas y minúsculas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, debemos tener cuidado con lo que son los ceros de no confundirlos con una O mayúscula porque se parecen bastante. También podemos confundir lo que es una L minúscula con una I mayúscula o un 1 porque también se parecen mucho. Especialmente si de casualidad anotamos la contraseña a mano, pues yo por ejemplo para la L, la I y un 1 hago tres palitos y según yo escribí tres cosas diferentes y en el papel se ve lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. También hay que verificar que nuestra contraseña no tenga caracteres especiales como lo son admiración, arroba, numeral, pesos, porcentaje, Anderson, signo de interrogación o paréntesis o algunos similares porque esos pueden generar problemas. Ya que hemos revisado que la contraseña esté bien escrita, voy a borrar todo esto. También tenemos que tener cuidado de no dejar un espacio al final de la contraseña ya que también nos puede generar problemas. Una vez que ya hemos verificado que no haya espacios y que todo esté bien escrito, ya podemos continuar. Le picamos a siguiente y de ahí esperamos a que la aplicación se configure o prepare la configuración porque todavía falta un paso, que es justamente este. Que la aplicación nos abre la cámara para que podamos escanear un código QR. El código QR de esta cámara, por ejemplo, está aquí abajo. Y no creo que lo enfoque, pero ahí está, ¿no? Entonces con el celular vamos a escanear el código QR de la camarita. Y listo, ya que leyó el QR, vamos a esperar una vez más a que la cámara se configure. Bueno, primero que se conecte a internet y ya después que se vincule con la aplicación. Así que debemos esperar un momento. Si ustedes están teniendo problemas en este paso, lo más seguro es que sea una de las cosas mencionadas, lo que es la contraseña, el Wi-Fi o que están un poco lejos de la cámara. Es decir, que la distancia es muy grande o que hay muchos obstáculos entre la cámara y el modem y no permite que la cámara se conecte correctamente al modem Wi-Fi. Después de que ya se haya vinculado, nosotros tenemos que seleccionar una habitación en la que la cámara va a estar. Yo, por ejemplo, le voy a poner que está en taller y le picamos a siguiente. De ahí nosotros tenemos que asignarle un nombre. Yo le voy a dejar como C200 porque ese es el modelo de la cámara. Le picamos a siguiente. Y en esta interfaz nos pregunta si queremos que se muestre una tarjeta de la cámara en la interfaz principal de la aplicación. Yo le voy a dejar que sí para que ustedes lo puedan ver. Le pico a siguiente. Esperamos un momento. Aceptamos los permisos. Que nos pregunta dos veces, si no mal recuerdo. No, solamente fue una vez. Y nosotros ya tenemos ahí el acceso a la cámara, ¿no? Y ya la podemos controlar y hacer todo lo que necesitamos con ella. Vamos a enfocarla para que vea la cámara con la que estoy grabando. Vamos a ver, está ahí. Y listo. Ahí está, ¿no? Y de lo de la miniatura, yo le pico atrás. Y ahí está la miniatura. Entonces yo puedo ver la transmisión de video de la camarita desde aquí. No necesariamente tengo que entrar. Ya si quiero entrar, le pico aquí arriba donde dice abrir. Aquí. Le pico. Abrir. Y listo. Ya me abre la transmisión y todos los controles de la camarita. Y eso es todo. Si llegan a tener algún problema, alguna duda o algún inconveniente, me lo dejan en la sección de comentarios. Tené ampliamente explicado como puedan. Creo que eso sería todo por el momento. Cualquier cosa quedo pendiente. Y espero se puedan suscribir al canal o dejarle un like al video. Hasta luego.